En este video vamos a ver una noticia que se ha hecho viral y sobre todo es una pequeña imagen que describe una de las grandes preguntas que posiblemente se acerca dentro de poco, que es la actualización de la Reina 30, así que hoy lo vamos a ver. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal, caras. Una pequeña imagen que se ha hecho tan viral y muchos jugadores están preguntando si es cierto o no. Esta es una de las imágenes que hasta ahorita ha causado mucha controversia dentro de la comunidad y sobre todo hay que interiorizar algo muy importante. Un moderador dentro del equipo de Dance, que básicamente es el líder de todos los equipos que existe actualmente de Dance, afirmó una cosa y nos dijo que básicamente esta noticia es verdaderamente falsa, es una noticia fake. Así que si a ti te pasaron esta imagen y básicamente ya están especulando de que se acerque la Reina 30 en el segundo aniversario de Dance, pues es falso. Vamos a analizar un poco que es lo que dice, básicamente aquí vemos que este usuario me imagino que posiblemente sea un desarrollador. Digo posiblemente porque a la final alguna que otra cosa de lo que habla aquí ya sucedió, por eso es que bueno no se confía tanto de que sea tan falso que es cierto. Aquí nos habla de que básicamente ya se está testeando la información que se va a venir dentro del segundo aniversario. Ya saben que Dance cumple dos años desde que salió en abril y esto sí es cierto, el segundo aniversario ya está en progreso y ya se está testeando para ver que posiblemente se venga, eso sí es cierto. Dentro de este comunicado la primera parte no es tan falsa. La segunda sí es un poco que causa intriga. Al final el moderador que está dentro de Discord que se llama Michelle nos confirmó de que esta noticia a la final es falsa. Aquí nos dice que van a añadir cuatro hormigas de la sesión, eso significa que son cuatro nuevas hormigas de la isla, arqueras, transportadoras, guardianas y universal serían cuatro hormigas y además de eso seis hormigas adicionales, o sea seis hormigas de cuchara que van a añadirlas. Por ejemplo, aquí muestra una pequeña imagen que a la final no se sabe qué es, es una imagen borrosa, no se puede ver exactitud que sea, pero a la final es lo que explica. Van a añadir cuatro hormigas de la sesión y seis adicionales, podríamos decir por ejemplo así. Aquí dice que las nuevas hormigas van a tener, vamos a poder subirlas de 10 a nivel 20. No comprendo muy bien qué es este tipo de actualización, me imagino que esto hace énfasis a las hormigas de desarrollo. Ustedes saben que las hormigas de combate ya se pueden subir hasta nivel 20 cuando le sacas estrellas, pero las hormigas de desarrollo solo se pueden subir hasta nivel 10. Lo que hace énfasis aquí es que esas hormigas de desarrollo ahora se podrán subir a nivel 20, es lo que habla así. Aquí dice que va a haber un reajuste de la parte superior e inferior, o sea básicamente de todo el mapa de Lost Island. Esto ya está sucediendo, ya saben que próximamente se acerca una actualización grande, ya saben que es la nueva zona. Obviamente esa zona hace que se distorsione toda la zona de Lost Island y están haciendo reajustes. Por eso digo que esto no sea tan falso. Esta noticia salió hace muchísimo tiempo ya y se ha hecho tan viral que muchos jugadores ya se están creyendo esto. Y esto básicamente no tiene nada de algunas cosas falsas, como les digo el aniversario ya está obviamente en punto de proyecto que se está testeando ya. Esto del reajuste del mapa de Lost Island ya está sucediendo porque va a venir la nueva actualización, ya saben una nueva zona. Y aquí dice que el nuevo contenido que se va a añadir. Aquí nos menciona que es la gran pregunta de que se va a añadir la actualización para poder subir a la reina a nivel 30 y todas las estructuras a nivel 30. Básicamente esto como ya saben es una noticia falsa. Lo que van a hacer que el almacenamiento tenga un límite de 5G, es lo que menciona aquí. Además de eso va a haber un nuevo mapa relacionado a la información del servidor de prueba que salió en el momento. Aquí hace énfasis en eso. Va a haber un nuevo mapa, me imagino que este nuevo mapa habla sobre Lost Island. No sabemos a ciencia cierta que sea cierto o no, pero a la final ya saben la noticia es fake a la final. Aquí nos menciona de que todo esto va a ser relacionado como vaya The Ants añadiendo actualización con actualización. Y ahora sí vamos a ver sobre el moderador básicamente, el líder de los equipos que actualmente existen en The Ants. Se llama Fiat y Michael. Y sobre todo esta noticia él ya la mandó hace tiempo, básicamente fue el 9 de febrero y yo le estoy comunicando ya el 20 básicamente. Pero dijo que hagamos énfasis en esto porque hay muchas personas que se están creyendo esta noticia, así que hay que aclarar todo. En sus palabras dijo esto. El siguiente contenido es una noticia falso. Y manda la imagen que les acabé de mostrar y les expliqué que posiblemente se pueda añadir. Dice no confíes en ninguna noticia de canales no oficiales. O sea, si una persona te comunica de aparte o fuera de The Ants o fuera del Discord o fuera de los propios mensajes que manda The Ants, no es verdadero. Dice que ponen una información en medio de las falsas. Solo quieren que el resto de las noticias falsas sean más reales. ¿A qué hace énfasis esto? Me imagino que habla de que todas las noticias que se están publicando actualmente, como el nuevo mapa de The Ants o el segundo aniversario que es un hecho que se va a acercar, hace que estas dos noticias como son ciertas las que ya están sucediendo, camuflen a las otras. Entonces, a la final, todo lo que sea la Reina 25, las nuevas hormigas, a la final va a ser falso. Todo va a depender a las afirmaciones oficiales. Imagínate que esta noticia a la final fue acierta. Dios, los moderados nos trolean ahí. Muchas gracias mi hermosa gente por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver sobre la noticia que a la final es una noticia fake. Si ustedes pueden, compartan este video. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte y dejar tu hermoso like. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye.